Y continuamos, gloria a Dios Cuando ustedes quieran continuamos con alabanza señores Hay un gozo, hay un gozo terrible aquí señores Usted tiene que estar aquí para vivirlo Estamos con el panel completo, dígame Luis, ¿qué tenemos ahora? Bueno, nosotros tenemos, yo creo que es la primera vez en la historia De la vida de la Renovación Carismática Católica Universal Que en un país, todas las diócesis, ¿verdad? Todas las diócesis, por primera vez Permiten que la Renovación Carismática Católica de un país Le organice la solenidad de la fiesta de Pentecostés ¡Eso, Marisol! Entonces, fíjense, si el espíritu está soplando o no está soplando Entonces, vamos a comenzar mañana en las diócesis de Barahona San Juan de la Maguana y Baní Vigilia de Pentecostés con los obispos ordinarios presentes Asimismo, el domingo vamos a tener en la Vicaría Norte En la Vicaría Oeste y en la Vicaría Este Conjuntamente con las zonas del Distrito Nacional En la Casa de la Renovación Vamos a tener cuatro fiestas en toda la capital Pero en el Norte, en el Centro Carismático Católico de Santiago En la Catedral de Puerto Plata En la Catedral de La Vega En la Catedral de Mao Y en el Monte de Getsemaní en San Francisco de Macorís En la diócesis de San Pedro de Macorís Y tendremos también en Atomayor Ese pueblo está desbordado Esperando la fiesta de Pentecostés el domingo Anoche tuvimos una ruta carismática maravillosa Y también en la diócesis de la Alta Gracia En Nuestra Señora de la Alta Gracia La Basílica de Higüey Será la fiesta de Pentecostés Todas presididas por los obispos dominicanos Vamos a pedirle aquí a la hermana Josefina de Ledesma Que es la encargada de acompañar la Vicaría Este Por parte de la Renovación Carismática Católica ¿Dónde es la fiesta? ¿Cómo están los ánimos por allá, Josefina? Estamos felices, estamos contentos Todo está listo para vivir esa gracia Ese momento tan hermoso, tan esperado Nuestra fiesta, la fiesta de la Iglesia Donde nosotros estamos pues contentos Hemos trabajado todos estos días Estamos en ardiente oración Para esperar ese momento esperado Donde cada una de nuestras zonas Van a estar acompañándonos Todos los servidores de cada grupo de oración Contentos Pero también tenemos una gama de actividades Pato Mima Tendremos adoración Una adoración poderosísima A cargo de uno de nuestros asesores de la zona Que con tanto amor nos está acompañando Para ese día Padre Francisco Javier También tendremos una prédica poderosísima En mano de una servidora extraordinaria De la renovación por más de 40 años Sirviéndole con amor Nuestra querida Miguelina García Que estará con nosotros De la zona de los Minas Dando lo mejor de ella Que es el Espíritu Santo Que está poderosamente pues contento Muchas guaguas en todas las parroquias Están en cada uno de esos momentos Esperando nada más que por ti Que tomes la decisión Me dicen que de Boca Chica De San Isidro Contento De Oriental Sur ¿Verdad? De Los Minas Así es De Villa Duarte de las Américas Así es Está toda la gente organizándose en guaguas En las parroquias Para ir al pabellón De Balonmano del Mirador Este Claro que sí Ahí estaremos Balonmano Mirador del Parque del Este Desde las 7 y media de la mañana Las puertas van a estar abiertas Esperando por ti Ya tenemos en cada una de esas zonas Tenemos más de 10 guaguas En cada una de las parroquias Desde las 8 de la mañana Para que tú te vayas más cómodo A este lugar de encuentro Estamos contentísimos también Con nuestro querido obispo Es una persona extraordinaria Monseñor Benito Ángeles Que pedimos mucha salud Y bendiciones para él Nos ha abierto la puerta Ha estado mano a mano con nosotros Porque es nuestra fiesta Estamos gozosos Y ahí estaremos Bendiciéndote grandemente Te esperamos No te quedes Cada una de nuestras zonas Déjame decirte Que la vicaría Oeste Donde está Fernando Wellington Está también Mariano Ellos están trabajando ahora En la organización De esa fiesta precisamente Y ayer estuvimos la oportunidad De conversar Con Monseñor Faustino Burgos Que realmente es un obispo Maravilloso Contentísimo con esa fiesta De la vicaría Oeste Que realmente está encendida Que también va a ser En el pabellón de los Alcarrizos En el multiuso de los Alcarrizos Desde las 8 de la mañana Y la misa A las 3 de la tarde Eso va a estar encendido Toda la gente de los Alcarrizos Pedro Obrán Herrera Mano Guayabo Todo el mundo está Vuelto loco con esa fiesta Vamos a darle un aplauso Ahora está Poderoso La vicaría Norte La vicaría Norte Las zonas de Monteplata Villameya Guarícano Villameya La promesa La promesa El poder de Dios Nos sentimos muy contentos Ya muy Todo está organizado Para recibir El poder del Espíritu Santo Todo En la Multiuso de las charles de gol En Sabana Perdida Allí vamos a tener Nuestra hermana Luisa de Espinal Predicando Vamos a tener también A Berkis De la Casa de la Anunciación También tendremos A Rafi Rey También tendremos A Sontrino Y lo más importante Te tenemos a ti Con la persona Del Espíritu Santo Amén ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes que? Una de las predicadoras De la zona de los Alcarrizos De la vicaría Oeste Mejor dicho Va a ser la hermana Marisabel Concesión Una persona Muy íntegra Muy de la renovación carismática También va a estar animando Así que un aplauso A Marisabel También De estar con nosotros Yo lo que estoy seguro Y tanto la renovación En la iglesia De que el Espíritu Santo Se moverá por toda La República Dominicana El domingo Así que sé tú parte De este acontecimiento De esta fiesta Nuestros obispos Están felices Esperando el domingo Este acontecimiento Y tú Te esperamos Es bueno Amén El hermano Eddie Marte Nos está ayudando también Colaborando Un gran servidor El hermano Eddie Para todo lo que son Las zonas del área Del Distrito Nacional Sí La La zona metropolitana Tiene siete zonas Los Ríos Quinto Centenario Osama Colonial Independencia Central Todas estas zonas Cristo Rey Arroyo Hondo Todas estas zonas Ya hemos Coordinado el trabajo Justamente tendremos La animación De militante Rafi Rey Enrique Feli Alba Pantaleón Tribu de Dios O sea que vamos Propiedad de Cristo Vamos a tener Un abanico De condiciones Y lo más importante Es El costo De esta actividad Lo único Que tiene que pagar La persona Cuando entre Decir que desea El Espíritu Santo Totalmente gratis Para que te pases Un día De bendición Eddie Cuántas guaguas Hay en todas las zonas En todas las parroquias Cuántas guaguas Están organizadas Para que las personas Se monten Y vayan para la Casa Nacional De la renovación En la zona Metropolitana Hay 40 guaguas Ya que están Dispuestas en las Diferentes parroquias Para ir a la Casa De la Renovación En la calle Gaspar Polanco Número 60 Detrás de Plaza Lama Así que Ahí estaremos Desde las 8 de la mañana Con mucha alegría Y con mucho gozo Que bueno Edward Edward Dino algo Cómo está la zona De Quinto Centenario Ustedes que han venido Haciendo Constantemente Asamblea Carismática De Calentamiento Y así vamos a escuchar También Aquí a Cristina A Doña Mercedes Que son también Parte de la delegación De las diferentes zonas Que nos acompañan Esta noche Sí, muy buena noche Bendiciones Para cada uno de ustedes Para cada una De las personas Que están Viendo Este gran programa Alabanza TV Nosotros Estamos ardiendo En fuego Hemos tenido Varias actividades El miércoles pasado Tuvimos El gran calentamiento Rumbo a Pentecostés Tenemos las diferentes Parroquias Guagua Que a las 7 y media Estaremos en la Casa Nacional De la Renovación Estamos muy contentos Sabemos Que este va a ser Un gran acontecimiento En República Dominicana ¿Cuántas guaguas Hay en tu zona Ya lista para esto? Nosotros tenemos 8 guaguas Y viene más ¡Ay! Cristina Si mis hermanos Estamos contentos Felices Estamos alegres Estamos con el corazón Abierto Dispuesto Hemos preparado Todo Guiado por el poder Del Espíritu Santo Para que todos juntos El domingo Tú y yo Podamos recibir Más poder de Dios Como dice Hechos 1 8 Recibirán el poder Cuando venga sobre ustedes El Espíritu Santo Que los hará testigos En San María En Judea Y en toda La humanidad Hasta los confines De la tierra En toda República Dominicana En el mundo entero En todo Donde quiera Que somos Los hijos de Dios Ahí se va a mover El Espíritu Santo De Dios Estamos organizados Estamos abiertos Dispuestos Felices Allí tendremos Oración de liberación Oración de sanación Allí va a haber La adoración Al Espíritu Santo De Dios Allí vamos a tener Diferentes ministerios Tendremos a militante Propiedad de Cristo Estará también Alba Pantaleón Estará tú Y estaremos todos nosotros Para que ese poder de Dios Nos selle una vez más Nos llene Nos bendiga Y nos haga Proclamar Anunciar Y ser testigos De lo que el Señor Ha hecho en nuestras vidas Que lo va a hacer en ti también Que Dios te bendiga Hoy y siempre Nos vemos el domingo En nuestra gran fiesta Hasta Santo Domingo Oye Mercedes La zona colonial Está encendiéndose La zona colonial Despiértate Despiértate Y ven el domingo A disfrutar De las maravillas Del Señor El Señor está haciendo Sus maravillas En el mundo El plan de Dios No se detiene El Espíritu Santo Fluye Prometido por Jesús 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 resucitado En el que tú crees En el que recientemente Celebramos Su resurrección Y prometió Que vendría esa fuerza De lo alto Ven a recibir Las alegrías Ven a disfrutar Con los hermanos En la Gaspar Polanco 60 En la Casa de la Renovación Y creo que no te va a arrepentir Pienso que va a tener La más maravillosa De las experiencias El Espíritu Santo Este movimiento Este movimiento Que ha surgido En República Dominicana Hace 47 años Con pilares Tantos hombres Tantas mujeres valiosas Que durante toda esta trayectoria De estos 47 años Han trabajado Hombro con hombro Nosotros queremos decirte Carismático de ayer Carismático de hoy Carismático de siempre Que venga A gozarte Tu nuevo Pentecostés Ven de nuevo A reaviviar Tu Espíritu El Espíritu Que Dios tiene Para ti Ese regalo especial Ven Y nosotros vamos A premiar Y a reconocer A servidores En las 18 zonas Pastorales De Santo Domingo Así como lo hemos venido Haciendo en todas Las diócesis del país Porque han sido Pilares ejemplares Que han servido Con todo su amor Con todo su corazón Al Señor A través de la renovación Carismática En el Espíritu Santo Nosotros estamos Gozosos Alegres Y también vamos A celebrar Los 43 años De aniversario Del ministerio De Rafi Rey Que inicia En la renovación Carismática En el Espíritu Santo Que bueno Que bueno Que más Que más se me queda La gloria a Dios Y mucha cosa Este equipo De Alabanza TV Este equipo De Alabanza TV Va a estar Coordinando Va a estar Dirigiendo La maestría De ceremonia De toda esta actividad Hermosa Nosotros vamos A estar Gozándonos Recibiendo reportes De todas las diócesis Y de todas las vicarías Ven con tu familia Vamos a tener De todo Para que tú No te muevas De ahí Porque vamos a tener El momento especial De la efusión Del Espíritu Santo También En la capital En la casa De la renovación Vamos a tener La prédica también De la hermana Ramona De Jesús De la comunidad De la visitación Y de la eucaristía Que también nace De la renovación En el espíritu Yo creo que estamos Contentos Estamos gozosos Vamos a pedirle Al hermano Enrique Félix Que está Ya cerca Por acá Sí hermano Luis Algo que se ha hecho El himno Porque está claro Que esa canción De que viene más Y de que Yo quiero que ustedes La escuchen Porque nosotros Siempre la cantamos Que vamos a ponerlo Todo de pie Dice Viene más intercesión Viene más Pentecostés Cada una de las letras Y de la palabra Mi hermano Es lo mismo Que la iglesia católica Que nosotros vamos a hacer Este domingo Y que estamos haciendo Desde ya Ustedes que están En su casa Pónganse de pie Para que desde ya Gocen Y le pase a sí mismo Por la sangre Por el cuerpo Eso que nosotros Estamos sintiendo aquí En lo que Nuestro querido hermano Enrique Félix Que fue parte también De lo que Compuso Toda esta canción Que el Espíritu Santo Puso en ellos En el hermano Luis La verdad que las bendiciones Son grandes y hermosas Muchísimas gracias a ustedes Vamos a darle un aplauso Al señor Y a ustedes que vinieron Vamos a que se va Vamos a que no va Vamos a que no va No podemos Dejar De hablar Sobre lo que hemos Visto y oído Espíritu Santo Ven Espíritu de verdad A estampar Con tu presencia El sello de la unidad Como un río De agua viva De agua viva De cincuenta años Hacia acá Su misericordia Su misericordia No ha cesado Y esto es el comienzo Nada más Viene más Unción del cielo Viene más Poder De lo alto Viene más Derrame de gloria Viene más Espíritu Santo Viene más Iglesia activa Viene más Pueblo con fe Viene más Avivamiento Viene más Pentecostés Viene más Viene más Viene más Medio siglo En la batalla Bendecidos Y en victoria Y por su misericordia Somos parte De la historia Medio siglo De alabanza De oración De sanación Bajo la luz De esa estrella Que es Jesús Nuestro Señor Por su misericordia Haciendo santo hincapié 50 años viviendo Un nuevo Pentecostés Un nuevo Pentecostés Un nuevo Pentecostés Un nuevo Pentecostés Viene Pila de crecimiento Viene más Intercesión También más Avivamiento Viene más Liberación Servidores al servicio Nueva evangelización Más imposición De manos Para una nueva Fusión La que reviva Los dones Que ya hemos Recibido Heredazos del Bautismo Y de vida En el espíritu Viene más Iglesia activa Viene más Pueblo con fe Viene más Avivamiento Viene más Pentecostés Viene más Viene más Medio siglo Medio siglo En la batalla Bendecidos Y en victoria Y por su misericordia Somos parte De la historia Medio siglo De alabanza De oración De sanación Bajo la luz De esa estrella Que es Jesús Nuestro Señor Por su misericordia Haciendo santo hincapié 50 años 50 años viviendo Un nuevo Pentecostés Un nuevo Pentecostés Un nuevo Pentecostés Un nuevo Pentecostés Viene más Por su misericordia Haciendo santo hincapié Por su misericordia